así van así van los trabajos mi gente aquí en adiós mío pero esto está cerrado aquí esto es el puerto miren cómo miren miren cómo están ampliando esta calle aquí la esto le llaman el puerto subiendo a arabacoa bueno en este momento llegó bajando pero esta es la la subida del puerto miren cómo está la retro allá arriba sacando material y a domano hay para anchar esta calle la van a poner un poco más ancha así que ya ustedes saben déjenme ver por aquí mírenlo ahí mírenlo ahí ampliación de la calle que comunica el pueblo de la vega con arabacoa así que ya ustedes saben para los que están fuera del país que me están pidiendo el videíto nuevamente yo yo le había hecho uno anteriormente pero me dijeron que le hay en los comentarios que le hiciera otra vez cómo van los trabajos mire van bastante avanzado miren ya está los postes de luz se ven en el medio ya aquí aquí vamos aquí vamos miren miren ahí eso esta calle va a quedar bastante pero bastante ancha ahora mismo esto es un trabajo que se está realizando para evitar accidente miren la virgencita y miren la virgencita ella está ahí está ahí está y ya aquí bueno ya aquí aquí no se está trabajando ellos vienen allá arriba de donde le mostré ahí ahora la calidad del vídeo no es muy buena porque está como medio nublado y además que ya a la hora aquí son las casi las seis de la tarde o sea que no hay mucha luz por eso sale así pero ahí está ahí está para la persona que me estaban pidiendo los vídeos que son de aquí de jarabacoa aquí están los puestos de torta de arepa como le llaman miren la y miren la y aquí estábamos aquí estamos para alguna persona dirían bueno es un vídeo normal pero para otra persona es bastante valioso porque hay personas que de youtube tienen muchos años fuera y no y no saben cómo está esto aquí así que en este momento así está la carretera que comunica jarabacoa jarabacoa con la vega o la vega con jarabacoa así que activo activo mi gente ya ustedes saben suscríbanse lo que no estén suscritos y lo que estén suscritos déjense sentir ahí con un comentario recuerden que yo todos los comentarios se los contesto para atrás así que pueden pedir su saludito ahí en los comentarios y pueden pedir también su próximo vídeo donde quieren que le haga otro vídeo activo activo estamos aquí para servirle el pescador con la boca en república dominicana 100% activo recuerden que tenemos la venta de tilapia roja y tilapia gris al mejor precio